Música Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal y como pueden ver yo con estos videos de Voxy Char me pongo un poco creativa pero me gusta porque es una temática distinta y una forma entretenida de que ustedes vean los productos que vienen este mes Así que chicas, comencemos con el video Mis chicas, lo primero que voy a hacer es hablarles un poquito sobre la cajita de Voxy Char y es una suscripción anual que lo que cuesta son 21 dólares al mes y te vienen alrededor de 5 a 6, a veces vienen hasta 7 productos en esta cajita que es sobre maquillaje y belleza Yo tengo que admitir que tengo 3 cajitas aquí pero es porque mi mamá y una de mis amigas también está suscrita a la cajita de Voxy Char y esta es la mía así que puedo comparar la variedad de productos que vienen y cuáles son los que varían Uno de los productos que vienen en todas las cajas es esta paleta de Laura Lee si no saben creo que ella es una influencer, maquilladora, algo así por el estilo y la temática de esta cajita es fiesta Rumba discoteca pachanga Esta es la paleta y las 3 cajitas vinieron con los mismos tonos Como pueden ver esta es una paleta complementaria porque tiene tonos que no se pueden utilizar de transición pero son muy pero muy coloridos Es una paletica de cartón y lo bueno es que a pesar de que es bien chiquitita trae su espejito para que ustedes puedan verse mientras se maquillan Les voy a empezar a hacer los swatches y el primer tono que tenemos es Isa Party que es un tono amarillo verdoso Luego sigue Damash Control que es un tono celeste Luego sigue Carioque que es un tono más azul cielo Luego sigue Dranks Ustedes saben ya como es mi inglés así que me disculparán Que es un tono naranja Luego sigue Bottles Up Que es un tono rosita y a diferencia de los otros tonos que le he mostrado Este es un tono con destello al igual que Hangover Algo así se verá Pero estos dos tonos son totalmente distintos Este tiene destellos y este es un tono metálico Todos los demás son colores mates Mis bellas ya me realicé las cejas Me apliqué el corrector polvo translúcido para comenzar a jugar con esta paleta El primer tono que voy a estar utilizando va a ser este azulito que está aquí En realidad espero utilizar todas las sombras Así que ese va a ser mi primer tono de transición Ok chicas una de las cosas que yo siempre me he caracterizado es por mi sinceridad Y esta sombra si puedo notar que es bastante polvosa Miren allí como en pequeños toquecitos se ve que bota polvito Y aquí pueden terminar de examinarlo Así que vamos a ver que tal pigmenta esta sombra Pensé que iba a tener un poquito más de pigmento Así que voy a pasar a aplicarlo de nuevo Y aquí se lo voy a aplicar a toquecitos Porque quiero que el color pigmente muy bien en esta área Luego que ya senté el color Quito todo el exceso Y voy a pasar a difuminar todas las orillas Mis chicas así quedaría ya este tono En realidad si apliqué varias capas para poder conseguir este azul Voy a pasar a aplicar el otro azul rey Que está súper lindo Y este lo voy a aplicar en toda la cuenca de mi ojo Llevándolo hacia arriba Pero de igual forma al anterior Este si bota también un poquito de polvo Menos que el azul claro Lo estoy aplicando justamente en la cuenca de mi ojo Chicas le puedo decir que este si tiene un poco de mejor pigmentación que el anterior Ok chicas para serle un poco sincera Estos colores si se están haciendo un poquito No difícil de aplicar Sino que agarre el color que se muestra aquí en la paletica Ahora lo que voy a hacer es seleccionar este tono morado Para terminar de dar la intensidad que estoy buscando En la cuenca de mi ojo Chicas Fíjense que este tono si no bota nada pero nada de polvito Así que ahora vamos a probar su pigmentación Y lo voy a aplicar justamente en la cuenca Porque quiero darle un poco más de profundidad en esa área A mí lo particular si me está funcionando súper bien Si está pigmentando en una sola aplicación Y eso me gusta bastante Ahora lo que voy a hacer es difuminar Porque no quiero que se vea ninguna línea marcada Para seguir probando tonalidades voy a hacer una cuenca marcada Y ya este paso se los he explicado en varios de mis videos Así que aquí lo voy a hacer bastante rápido y sencillo Ya que difuminé la esquina externa de mi corrector Voy a pasar a aplicar este tono rosita con destellos En todo el lagrimal de mi ojo Llevándolo hacia la mitad de mi párpado Wow Pero miren Qué hermoso se ve Ahora aquí necesito un tono de transición Y voy a estar aplicando este tono naranja Solo un poquito Desde el centro hasta la parte externa Mis chicas Así quedaría el look en nuestros ojos En realidad para poder lograr este tipo de maquillajes Cada uno tiene su centro de atención Se pueden ver los azules Se puede ver el morado Se puede ver el rosado Se puede ver el naranja Tiene que tener muy buena pigmentación Porque si no pueden desaparecer varios de los colores Al principio el tono azulito No me convencía mucho Pero ya que veo todo el juego Sí puedo ver que hizo su trabajo Como les digo Esta es una paleta complementaria Es una paleta para fiestas Para algo mucho más atrevido Y lo que más me gusta Es que es bien chiquitita Y que no necesité ningún espejo Porque con esto Hice todo el trabajo en mis ojos Así que voy a pasar a recrear Lo mismo del otro lado Y ya vuelvo Chicas como pueden ver Quedó toda la parte de abajo manchada Así que voy a pasar a retirar Con una toallita desmaquillante Todo el exceso de sombra Chicas ahora voy con el siguiente producto Y este fíjense que sí me varió En una de las cajas Y es que en dos de ellas Me enviaron estas pestañas De la marca House of Lashes Que como ven están súper pero súper lindas Y en otra de las cajas Me enviaron este producto De la marca de Becca Que es un primer Así que les puede llegar Tanto el primer O las pestañas postizas Y estas van a ser las que me voy a aplicar Para terminar de completar el look Y lo primero que voy a hacer Es rizar mis pestañas naturales Para que se puedan unir perfectamente Con las postizas Ya que hice este paso Entonces paso a retirar mis pestañitas Y una de las formas correctas Para que no se te dañen Porque yo al principio Admito que se me dañaban Es poner tu dedito gordo Y jalar hacia abajo Pero como por ejemplo En este caso están bien pegadas Así que te recomiendo Que dobles este plástico Por la mitad Y allí Si las terminas De retirar Y salen perfectas No se dañan intactas Ahora lo que voy a hacer Es medírmelas Porque recuerden Que las pestañas Siempre vienen En un tamaño estándar Y uno las adapta A su gusto Y a su preferencia La forma correcta De personalizarla Es cortarla En la parte externa Luego de eso Si yo veo que están muy planitas Paso a rizarlas Y chicas Yo creo que este es un truquito Que no siempre digo Aquí por mi canal Pero es que yo Normalmente Siempre rizo Mis pestañas Ostizas Para que queden levantadas Chicas Y miren La diferencia Y como último paso Le aplico El pegamento Y espero alrededor De 30 a 1 minuto En que esté Bien durita La pega Justamente para ponérmela Y así No estar Luchando En que me queden perfectas Siempre he dicho Que el truco Para que tus pestañas Te queden bien Es que apliques Las pestañas En el momento Indicado O sea Cuando la pega Ya está lista Para colocarse Ya que la pega Está lista Entonces paso Con mis pestañas Y mi pinza A poner primero El centro Luego la parte externa Y de último La parte interna Y toquecitos Hacia arriba Y así quedarían Mis pestañas Aún falta aplicar Máscara de pestañas Pero la verdad Es que le dio Un look bastante Diferente A mi maquillaje Ahora voy a pasar Con el primer Y este es De la marca De Becca Y como pueden ver Tiene un color Muy distinto Es un tono Moradito Y dice que es Una base Filtrante De Aurora Que instantáneamente Tiene un complex Refrescante Así que Vamos a ver Qué tal Se nos ve Esta base En la piel Mis bellas Y como pueden ver Es un primer Bastante ligerito No va a ser un primer Que te va a ocultar Los poros Sino que Como dice su nombre Te va a ayudar A refrescar Porque te va a dar Brillo en el rostro Y ya darte brillo En el rostro Se verá como La piel de bebé Bastante lozana Así que ahora Voy a continuar A aplicar La base de maquillaje Y los contornos Para mostrarles Los últimos productos Pero claramente Les tengo que mostrar El proceso De cómo se ve La piel Con este primer Aplicado Y esta es una base Mate Así que espero Que me dé Esa luminosidad Que estoy esperando Así que es un primer Que te va a ayudar Bastante A dar ese brillo En tu cara Voy de nuevo Con la paleta Chicas Para realizar La parte inferior De mis ojos Y lo primero Que voy a hacer Es aplicar El primer tono De transición Que es El azulito Bien clarito Y ahora Voy a aplicar El tono Moradito De la parte Externa Hasta la mitad De mi Listo Listo chicas Ahora El otro Producto Que se me vino En tres De las cajitas Es este gel Delineador En un tono Marroncito Claro Que en realidad Le puedes dar Una segunda Utilidad Lo puedes utilizar Tanto delineado Como para hacerte Tus cejas Si las tienes Bastante claro O tienes el cabello Amarillo Yo en este caso No las voy a utilizar Porque no fue necesario Ni para las sombras Ni para mis cejas Porque mis cejas Son un poco Más oscuras Pero aquí les voy a hacer Una demostración De cómo se vería Este tono Y miren allí Es un tono Bastante clarito Lo voy a dejar ahí Por varios minutos Hasta terminar este tutorial Para ver si se mueve O se transfiere El color Este producto También me vino En las tres cajitas Y es para las uñas Que según trae Vitamina E Con infusión Para la cutícula Y es un aceite Yo no sé si a ustedes Les pasa Pero a mí En lo particular Sí Y es que los cueritos Alrededor de mis uñas Como que se levantan Y cuando uno Se va a hacer las uñas Esto es Lo que te aplican Para disimularlo Y aparte Que te hidrata Esa área Yo personalmente En realidad Sí utilizo Mucho estos productos Porque cuando Realizo tutoriales De maquillaje Trato de que no se me vean Los cueritos O la cutícula Porque recordemos Que normalmente Cuando lavamos Los platos Cuando lavamos ropa Son productos Que maltratan Un poco Nuestras manos Así que se nos levantan Los cueritos Y este es uno De los productos Que puedes utilizar Para hidratar tu piel Y a la vez Difuminar Todas esas áreas Molestas Chicas Otro de los productos Que sí me vino En las tres cajitas Son los labiales De la marca De Smashbox Que son labiales Bastante costosos De todos modos Abajito en la cajita De información Les voy a dejar Tanto el link De la suscripción mensual De BoxyCharm Como los precios De cada uno De los productos Esto nada más Tiene un costo Alrededor de 22 dólares O sea Comprando nada más Este labial Ya pudiesen Comprar Toda la cajita De BoxyCharm Con todos los productos Que les acabo De mostrar Por eso me parece Una cajita Que mes a mes Van variando De productos Y que está Muy pero muy Accesible Porque recibes Productos De tamaño Completo Y que en realidad Utilizamos No son productos Que quizás No vayamos a utilizar Más O muestras Que se acaban Bastante rápido Mis amigos Mi familia Y yo Estamos enamorados De esta cajita De BoxyCharm Así que Les recuerdo Que este sábado A las 9 de la noche Voy a hacer un en vivo Donde voy a estar Probando todos estos Productos De nuevo Y aclarando Todas sus dudas Ok Ahora voy a pasar A aplicar Este labial Que me parece Que es un tono Metálico Está súper lindo Y estos labiales Se están utilizando Muchísimo Y así se vería El labial Como ven Tiene muy buena Pigmentación En realidad Yo sé que no combina Mucho con este look Pero me gusta Más que todo Para un maquillaje Bastante sencillo Por último Chicas Les voy a mostrar Un producto Que vino En las 3 cajitas Y son Estas 3 mascarillas Para las ojeras Y sé que ustedes Han visto A muchas youtubers Influencers Que utilizan Estos productos Que es así Especie de oro Debajo de los ojos Como una goma Así que está Bastante interesante Si tú sufres de ojeras Si te salen Esos bultos Porque te van a ayudar Muchísimo A desinflamarlas Y en realidad Si colaboran Bastante Con tus ojeras Voy a pasar A arreglar un poco Mi cabello Para terminar Ya con este video Así que bueno chicas Este ha sido El resultado final Me siento Que a cualquier lugar Donde vayas Voy a llamar Por completo La atención Fue un look Bastante De fiesta Me siento Glamorosa Espectacular Y sobre todo Radiante Así que nos vemos En un próximo video Si te gustó No olvides De darle Esos deditos Arriba Si eres nuevo No olvides De suscribirte Y compártelo Con alguna De tu amiga Que esté interesada En adquirir Estas cajitas De BoxyCharm Así que Un besote Grandote Y chao 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 Chao